Tercer bloque que arranca de un show de video match Hay un Gatorade a la medida de los chicos Porque ellos no paran nunca Mirá el Gatorade, me encanta Después guardenme algunos para casa que ya no tengo más De manzana, guantame manzana y de u El Gatorade, van, vienen, suben, bajan Por eso necesitan estar bien hidratados Por eso, como no va a existir un Gatorade a su medida En un empaque super práctico Los que están aquí Estamos todos distribuidos ya Levanten ya la raqueta que tenga que probar un Gatorade Rápido, 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 rápido ¡Gracias! 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 ¿Me puede dar un Gatorade para las cazadoras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!